Hola, buenas tardes. Buenas tardes, vengo del INEGI. Durante la última semana de octubre y todo noviembre, un colaborador del INEGI te está visitando en tu casa para llenar el cuestionario del conteo. ¡Hola! Ya vamos a saber cuánto somos en 1995. También vamos a saber muchas otras cosas sobre la población de aquí del municipio, del estado y de todo el país. ¡Súmate al conteo! Conteo de población y vivienda 1995. Inegi.